Kate Middleton fue una de las 30 personas que asistieron al funeral del príncipe Felipe el 17 de abril y, por supuesto, tuvo gente hablando. Para empezar, muchos estaban preocupados por el atuendo de Kate. La duquesa de Cambridge usó joyas sentimentales como homenaje al matrimonio de décadas del príncipe Felipe y la reina Isabel, y se puso la gargantilla de perlas japonesa Fort Rue de la reina, que también usó en su fiesta del 70 aniversario en 2017, según personas. La gargantilla también se había prestado a la princesa Diana en el pasado. Además de la gargantilla, los pendientes de Kate, también fueron un guiño a su abuelo político, ya que fueron regalados a la reina en honor a su boda con Felipe en 1947. Llevaba un sencillo vestido negro con el pelo recogido y una máscara, algo que a Felipe probablemente le hubiera gustado. Según los informes, Felipe no quería un gran espectáculo del funeral, por lo que incluso el hecho de que los protocolos COVID recortaran la lista de invitados fue algo bueno. La ex portavoz del palacio, Ailsa Anderson, dijo personas, irónicamente, es probablemente como le hubiera gustado. Sin alboroto, sin molestias. Durante toda su vida, nunca supo por qué tanto alboroto. Aparentemente, todo fue como Philip quería, incluso hasta lo único que la gente cuestionó sobre la llegada de Kate. Kate Middleton se detuvo sola en la capilla de St. George, para el funeral, excitando un Rolls Royce sola. Algunas personas se preguntaron dónde estaba su esposo, el príncipe William, pero no fue un gran problema que ella rodara sola, por solo Jared. William estaba programado para caminar en la procesión fúnebre que pidió su abuelo, caminando detrás del ataúd, por lo que estaba apuntando con otros miembros de la familia real. Aunque ha habido algo de drama en torno a la familia real, dada la entrevista reveladora del príncipe Harry y Meghan Markle con Oprah Winfrey, su llegada no tuvo nada de escandaloso. Dicho esto, todavía es comprensible porque la gente tendría preguntas sobre la entrada. De cualquier manera, William y Harry parecen haber dejado atrás sus problemas en nombre de honrar a su abuelo. Caminaron con su primo, Peter Phillips. Un portavoz dijo que no había nada extraño en la ubicación. Por personas, fue un cambio práctico en lugar de enviar una señal. Agregaron, este es un funeral y no vamos a dejarnos llevar por las percepciones del drama. Los arreglos han sido acordados y representan los deseos de su majestad. Después del funeral, Kate se unió a Harry y William, y el grupo se puso vistos hablando entre ellos. Entonces, las cosas podrían descongelarse entre ellos. Por el amor de Philip, uno solo puede esperar que así sea. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.